La entrada a los parques metropolitanos es normal, es de acuerdo a la libre voluntad. Aparte, está una tarjeta que estamos sacando del Club Met, Club Metropolitano, Club Met, que le da beneficios voluntariamente, no se obliga a nadie, voluntariamente al que la compra, creo que tiene un costo de 10 soles, la membresía por año, le da un descuento para entrar, no sé, a los clubes metropolitanos para atenderse a hospitales solidarios, le da un descuento para las veterinarias municipales, las VETSOL, entonces le da descuentos para teatros, es una tarjeta que pensamos llegar al millón de tarjetavientes. Una vez que tenemos un millón de tarjetavientes, porque les conviene, porque es voluntario, como usted se afilia a una tarjeta de crédito en un banco, no, se lo hace voluntariamente, nadie la fuerza, no, aquí es voluntario. Entonces, pensamos ponerle ya una marca Visa o Mastercard, usando a la caja metropolitana de Lima, pero tenemos que tener una masa crítica, un millón de tarjetas por lo menos. Ese es un plan voluntario de beneficios para afiliación de vecinos, justamente que tienen los servicios, no, de los clubes metropolitanos, hospitales solidarios, este, lo que son las veterinarias solidarias también, y más servicios como teatros que también tenemos. Hay muchos servicios que da la BUNI Lima y que estar afiliado, pues, te va a convenir, porque con 10 usos de la tarjeta ya recuperas tu precio de entrada, digamos, ¿no? Pero no es que se obligue a nadie, eso por favor, desmientan eso rápidamente, porque es lo que crea esta prensa, pues, corrupta, caviar, ¿no? Que crea, pues, fake news, no se obliga a nadie, es una tarjeta estrictamente voluntaria, ¿no?